Los Crackens de OneFootball se actualizaron con un nuevo diseño totalmente hermoso para traernos las últimas noticias y resultados de las ligas más grandes del mundo. Y claro, también de nuestra querida Liga Chilena. Recuerda que es totalmente gratuito y puedes descargarlo con el link que está en la descripción. ¡Bú! 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 ¡Buena, buena Crackens! ¡Aquí el anónimo del FIFA con un nuevo video! Y como pueden ver tenemos un reto de los 120 segundos y el gran invitado es el Tobio Astaburaga. ¿Cómo estás Cracken? Muy bien, muchas gracias por la invitación Perrito. Muchas gracias a ti por participar realmente. ¿Tuviste el video de Denso Guerrero? ¿Me estás contando? Sí, me lo mandaron ahí por interno y lo estuve viendo y estoy muy entretenido Agradecer, bueno antes de comenzar el video la página todo católica de Instagram que hicieron posible este contacto por así decirlo Y cómo te encuentras para el video de hoy, un poquito nervioso, motivado Motivado, motivado para responder la mayor cantidad de preguntas Motivado, excelente, entonces vamos con el reto Y empezamos en 3, 2, 1, ídolo de infancia Sergio Ramos Mejor defensa del mundo actualmente Sergio Ramos ¿Y de la liga chilena? Yo ¿Crees que si no mufabas al jugador del Fluminense si hubiese marcado el penal? No, porque está mi compañero Fernando Gustavo atajando ¿Qué sentiste en tu debut? Mucha ansiedad ¿Algo que has hecho en cuarentena que antes no podías? Jugar play, como loco Definen una palabra, llegar a Universidad Católica Alegría ¿Quién es el compañero más pesado? Ninguno ¿Y el más chistoso? Hay dos, Enzo Pucci y Alfonso Parot ¿Cómo se llama su grupo de WhatsApp? Mesa más uno Un sueño pendiente en el fútbol Debutar por la selección chilena ¿Y un sueño cumplido? Haber debutado en Copa Internacional ¿Mejor desde qué has tenido? Yo creo que... Nicolás Larcamón Y... Gerardo Ameli Si no hubieses sido futbolista ¿A qué te hubieses dedicado? A estudiar ¿Cantante favorito? Bad Bunny y Anuel ¿Qué es lo mejor de ser futbolista? Que uno hace lo que más le gusta ¿Y lo peor? Que se pierde muchas cosas desde la infancia ¿Comida favorita? Pastel de choblo ¿Una liga europea donde jugarías? La española y la italiana ¿Pifa o PES? FIFA ¿Has peleado alguna vez en un camarín? Eh, sí ¿Cuál es el mejor jugador de La Roja? Alexis Sánchez ¿Jugador que más te costó marcar? El Nico Guerra y Esteban Pared ¿Logrará Católica el tricampeonato? Para eso estamos trabajando ¿Serie favorita? Piggy Planders ¿Pensás alguna vez en retirarte? Eh, cuando joven sí Uy, justo sonó la alarmita ¿Cómo te sentiste Tommy en este reto? Bien Bien, bien, bien Muy bien Entretenido todo Así es, faltaron algunas cuantas igual Pero que estés bien posicionada Que es lo importante Oye Sí, bueno ¿Respondiste que tu cantante favorito era Bad Bunny? Bad Bunny y Anuel, sí Me gusta mucho Mi cantante favorito también es Bad Bunny Lo digo Yo creo acá Bueno, tiene los medios temas El último álbum ¡Oh! 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 ¡Bien! ¡Bien! Sale como la cara como de calavera Y abajo dice el conejo malo Sí Y las siglas de la Está buena Ahí va la Para que no creas que la vean Está buena Está buena Está buena Está buena Está buena Ahora todos los suscriptores metaleros Métale de suscribiéndose al canal No me gusta No me gusta Está bien, está bien Está bien Hay que ser sinceros Uno se tiene que mostrar como es realmente Sí Está bien, está bien Así que ¡Estamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Está todo bien! ¡Ah! Oye, Tommy Bueno, que bacán que te haya gustado el reto Obviamente Y vamos con la parte como final De este videíto Donde tú puedes escoger algún jugador Que continúe con este reto Y que obviamente intente superar Los 25, 28 puntitos que hiciste El día de hoy Voy a desafiar a dos grandes amigos Que es Jason Flores y Felipe Flores ¡Excelente! ¡Ojito! Vive Flores ¿Y fuiste compañero a la Antofagasta? Sí Buenísima, buenísima Sí, sí, sí Así que ahí tenemos a Vive y a Jason Dime Sí A Jason lo conozco desde que tengo 15 años Desde que yo he reunión Y a Felipe ya lo conozco hace 3 años con este Claro, pues de que se fue del colo ahí a Antofagasta Sí Buena, bacán Entonces ya lo saben, Crackens Dejar un me gusta Suscribirse Para que estén los Crackens, los flores Aquí en el videíto Muchísimas gracias a Tommy Por participar, ¿verdad, brother? Se agradece de todo corazón Y eso, si es que quieren el video Recuerden suscribirse Sin nada más que agregar Se despide Tomás Astaguraga Con el anónimo del FIFA Un abrazo de golazo Y con 26 puntos Tomás Astaguraga Alcanza la tercera posición de la tabla Recuerden dejar su me gusta Y suscribirse Para que tengamos la participación De Jason y Felipe Flores En el canal Sin nada más que agregar Se despide el anónimo del FIFA Un abrazo de golazo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!